Ya viene el negro zumbón Bailando alegre el gallón Repica la zumbumba y ama a la mujer Ya viene el negro zumbón Bailando alegre el gallón Repica la zumbumba y ama a la mujer Tengo ganas de bailar Nuevo compás Dicen todos cuando me ven pasar Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar